Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Notifarándula. Triste noticia, falleció madre de María Mónica Urbina, ex reina nacional de la belleza. La ex señorita Colombia enfrenta a otra lamentable partida en su familia. Luego de que el pasado 2 de mayo se diera a conocer la noticia del asesinato en Brasil del ganadero José Guillermo Hernández, esposo de María Mónica Urbina, hoy la ex reina vuelve a pasar por un momento difícil, la muerte de su madre. La triste noticia fue anunciada en redes sociales, donde la junta directiva del concurso nacional de la belleza compartió un mensaje de Fortaleza Urbina y su familia por el fallecimiento de su madre. Hace 3 días María Mónica publicó una foto junto a su progenitora en Instagram, la cual acompañó de una emotiva dedicatoria. Sin embargo, este lunes aún no se había pronunciado. Eres única mi madre bella, aunque suene a frase de cajón, la mejor, te amamos. Fueron las palabras de la ex reina en su red social. Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte de la madre de Urbina, que hoy le dice adiós a familiares, amigos y llegados. Fuerza para la familia Urbina, Juliés. Cabe recordar que el actual esposo de la ex reina, el empresario conocido como Ñeñe Hernández, falleció luego de recibir varios impactos de bala cuando se movilizaba en un taxi en la ciudad de Ubereba. Estado de Minas Gerais, el pasado 2 de mayo. Su muerte aún sigue siendo un proceso de investigación. Pero no solo eso, hay que mencionar que Fabián Vélez, ex esposo de María Mónica, también fue asesinado en 2010 cuando salía del parqueadero de una peluquería ubicada al norte de Bogotá. Déjanos saber tú qué opinas y suscríbete para nuevos videos.